Enraiza cualquier planta del supermercado, siempre y cuando esté de una forma, obviamente, que te voy a enseñar, con un simple truco que en este vídeo te voy a mostrar. Y ahora viene la pregunta de oro, ¿de qué forma tienen que estar las plantas del supermercado para que las pueda enraizar? Pues bien, obviamente tenemos que comprar una parte y de esa parte aprovecharnos, porque si vamos cogiendo ramitas de las plantas que estén en el supermercado, eso ya estamos hablando de robar, ¿vale? Y eso no es lo que queremos, ¿vale? No estéis cortando ramitas de las plantas que están en el supermercado y hagáis este truco, porque no, eso no. Pero sí que nos vamos a beneficiar de un alimento que solemos comprar ya de por sí para hacer recetas y que luego mucho de ello acaba en la basura. Pues bien, eso nunca más lo tires porque lo podemos aprovechar y podemos tener unas plantitas muy, pero que muy bonitas a lo largo de toda nuestra casa gratuitamente, como ya decimos, porque al final lo estamos aprovechando lo que iba a acabar en la basura. Así que bueno, no te preocupes que ahora mismo te explico el cómo y el por qué hacerlo. Una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Recuerda, dentro de muy poquito vienen muchos más vídeos de plantas, jardinería, de cómo hacer un huerto, etc. Así que no olvides suscribirte si todavía no lo estabas. Y además, también, si te gustan este formato de vídeos sobre truquitos con plantas, me ayudas mucho dejando un me gusta. Bueno, también deciros que esto no es necesario, pero yo voy a reutilizar este componente para poder hacer plantas biológicas y orgánicas. Ya os digo, no es necesario, podéis en general comprar simplemente el producto que os voy a hablar y de ahí que sea orgánico o no, eso ya es vuestra decisión. Sí que es verdad que lo bio, lo orgánico, es un poquito más caro, pero bueno, al final yo lo prefiero. Y bien, ¿cuál es el truco? Pues vamos ya para la mesa de grabación y te lo enseño. Bueno Jaime, ¿cuál es el truco del que me estás hablando? Muchas veces vamos a la frutería y el frutero nos regala perejil. Otras veces yo voy también al supermercado y compro esto de por aquí, ¿vale? Que no deja de ser al final. En este caso estamos hablando de hierbabuena. Y aquí una que me cuesta mucho encontrar ya de por sí, o sea, la planta en sí no se suele ver a menudo, y es albahaca de hoja gigante. Como veis son bio. Entonces, estas de por aquí mucha gente las compra, pues para la comida, para tenerlas frescas, no valen nada. Estas han costado alrededor de un euro y si ya no es bio, algunas veces incluso os las regalarán. Si le pedís al frutero y tenéis unas ramitas de albahaca de hierbabuena, me las podéis regalar, yo creo que no va a haber ningún problema. Y si no, pues bueno, nos cobrará apenas unos céntimos, ¿no? Entonces fijaros, después de usarlo, muchas ramitas se empiezan a poner malas. Yo lo que os diría es que si recién lo compráis para usarlo de alguna manera, separar dos ramitas. En este caso, vamos a ponerlo de ejemplo dos, ya que las otras las voy a usar. Eso sí, voy a separar las dos ramitas más grandes y bellas que vea, ¿no? Bueno, estas de por aquí las guardamos para hacernos infusión, para usarlas en la cocina, lo que queramos. Y esta ramita de por aquí del supermercado, fijaros, hierbabuena de hoja bastante grande, no es de hoja gigante, pero es una hierbabuena bastante sana, la vamos a pelar por aquí. De hecho, fijaros, está brotando por aquí, o sea, que ya veréis ahora al final del vídeo vais a ver el resultado final que se queda más chulo. Pues nada, la vamos a dejar por aquí y esta de por aquí igual, ¿qué debemos hacer? Vamos a cortar las hojas de la parte de abajo y vamos a dejar solo la parte de arriba. Tenéis que hacerlo bastante rápido y que estén bastante frescas porque estas ya se las nota bastante débiles, ¿no? Pero aún así os van a cuajar perfectamente. Y en el caso de la albahaca también vamos a coger las ramas más grandes, que en el caso es esta. Y por aquí tenemos la otra, aunque no me convence mucho esta ramita. Voy a coger tres, estas son un poquito más finas. Estas sí que sí las vamos a guardar para hacer pesto o pipsa, lo que queramos. Y veis esta albahaca, aunque está un poquito ya pálida, no os preocupéis. Ahora os voy a decir los cuidados. Vamos a coger esta ramita de por aquí y esta de por aquí. Fijaros qué pedazo de hojas. Es casi como la palma de mi mano. Es una auténtica barbaridad de hojas de esta albahaca. Por eso digo que muchas veces estas plantas cuesta mucho de encontrar. Y esta de por aquí le vamos a quitar, aunque nos dé un poquito de pena, estas dos ramas de aquí abajo. Muy bien, ¿y ahora qué debemos de hacer con esto para cuajarlo, para tener unas futuras plantitas? Pues como veis, lo vamos a pelar. Y eso sí, vamos a coger por aquí un vasito con agua del grifo, no pasa nada. Y las vamos a dejar dentro. Importante que prestes atención ahora a los cuidados. Cuidado número uno, ¿podemos echar un poquito de enraizante? Sí, aquí os estoy dejando un enraizante. Si le vais a echar un poquito, cambiárselo a los dos días. Y sobre todo, echar media cucharadita o así. Echar muy baja dosis, ya que tenemos muy pocas plantitas que queremos esquejar. Y al final, pues bueno, se nos puede pudrir el agua, ¿no? Primer paso, dejarlo en agua, como es lógico. Elegir las ramas que mejor veamos. Y el segundo paso va a ser, como estáis viendo ahora mismo, dejarlo en un lugar donde reciba sol. Y es muy importante. Si lo dejamos en la cocina, que reciba un poquito de sol de por la mañana o de por la tarde. Un sol suave, no os paséis, ya que si no, lo podemos quemar el esqueje. Pero sí, que reciba un poquito de sol para así estimular a que eche raíces. Y vais a ver lo que pasa alrededor de una semana o diez días. Vamos a esperar, siguiendo los cuidados. Eso sí, muy importante, que al tercer o cuarto día, si vemos que el agua se empieza a poner un poquito ya marrón, se la cambiemos, ¿vale? Así que cada dos o tres días le cambiamos el agua, no pasa nada. Nada, como estáis viendo ahora, la tiramos el agua vieja, echamos agua nueva y listo. No ha pasado nada aquí. Eso es necesario, pues lo que os acabo de decir, para evitar la pudrición. Así que nada, vais a ver lo que sucede dentro de unos siete a diez días. Vamos para allá. Muy bien, pasaron catorce días y las plantitas que cogimos del supermercado, así se pueden estar viendo. Al final, la verdad es que puse bastantes más de las que al principio puse. Pero bueno, la albahaca no sé qué le ha pasado, que se la ha comido. La verdad, no sé si hay algún bicho que no veo. Pero parece que las hojas están un poquito comidas. Pero aún así, fijaros cómo está ahora mismo de raíces. Al igual que el plano que se está saliendo ahora será de la hierbabuena. La verdad es que están increíbles todas las raíces que han echado. Y pues nada, ya tenemos unas plantitas nuevas. Ahora lo siguiente que debemos hacer es, por ejemplo, vamos a coger los tallos de la albahaca. Y si realmente queremos obtener semillas, yo sí quiero obtener semillas, no voy a cortar por aquí la floración. Si no queremos tener semillas, pues no pasa nada. Le damos un corte por aquí a la flor y listo. Y ahora es muy sencillo. Vamos a coger una macetita de tierra. Cogemos todos los tallos de nuestra albahaca. Los dejamos así bastante juntos. Los apoyamos delicadamente en la tierra. Ahora, cogemos las hojas y ahora sí que sí, procedemos a llenar su maceta con la tierra. Como ya tienen raíces, las probabilidades de que agarren prácticamente todos son altísimas. Lo echamos así, apretamos un poquito con los dedos la tierra para asentar bien las plantas de albahaca. Y ahora, con el mismo vaso donde las teníamos, vamos a proceder a regar hasta que el agua empiece a salir un poquito por abajo. Y la hierbabuena la voy a plantar en la jardinera. De hecho, ya hice este experimento hace aproximadamente 5 o 6 meses. Fijaros, ya ha agarrado bastante bien. Lo que está haciendo ahora es brotar de las raíces. Y fijaros, sí que es verdad que puse dos o tres envases para probar si realmente funciona. Y sí, mirad toda la de hierbabuena que ha brotado y por aquí también. Así que si quieres ver más trucos de jardinería, no olvides que aquí te estoy dejando un vídeo. Aquí te dejo un vídeo similar y con este botón te puedes dar y te puedes suscribir para no perderte futuros vídeos. De nuevo, gracias por verme hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.